¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Qué tiene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Todo está a punto de arrancar el partidazo que tenemos hoy, Bulgaria, frente a Turquía. Se le fue el balón, así nomás. Sigue ganando terreno con la pelota. Bajó la pelota, le queda muy fácil. Ha parado muy bien el arquero. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco. ¡Y ahí le pega! Tapa el arquero y sigue. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se los podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Llega cortando bien y recupera. ¡Qué buen servicio lo deja de cada gol! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Groncintro! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Ahí va este equipo tocando! Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el... ¡Con esto se adelantan! ¡Gol! La forma perfecta de cerrar un manejo de pelota. ¡Magnífico! ¡Qué pedazo de gol los rivales! ¡No pudieron hacer absolutamente nada ante tanto pase! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. ¡Hay peligro del paseo! ¡Es una atapada espectacular! Mejor ni hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saca desde el arco. Es un día con muchísima nieve. El manto blanco que se ha tendido, Mario. Los contragolpes en esquíes, ¿eh? Y es rapidito, pero realmente es un día preocupante para la práctica del fútbol. Se mete en la trayectoria de la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Decide reventar la pelota. Centro al área. Muy congestionada. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Cenguisunder! Se viene bien pegadito la raya. Con nieve se barre cualquiera. ¡Ojo! Interceptando el pase. Ahí van las pelotas en el área. ¡Y ahí está! Esa pelota que lleva de mí. ¡Ahorabuena! Ficaste, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Pero intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se terminó el contraataque. Buen regreso de la defensa. El árbitro ha marcado tiro libre. Tiro libre con mucha rapidez. ¡Cuidado con el que puede ser! Ahí va el primer palo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. Y ahora entra por la banda. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Ahí está para cruzarla! Llega este balón despejado por el rival. Llegamos al entretiempo de este partido internacional. Mario, tenemos, eso sí, la necesidad imperiosa de permitirte que te quedes con la transmisión. Mario, yo ya regreso, voy a buscarme unos sanguchitos. Bueno, siempre y cuando compartan no pasa nada porque realmente un primer tiempo muy lindo. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. El córner que llega al área. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Ahí se le fue la boncha. Ahí va avanzando con la pelota. Ha cancelado. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en el equipo y no tiene que ser ni progresión. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Es el gol del descuento. ¿Podrán remontar? ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Ahí se viene y si se anima, lo clava. A ver si decide mandarla al área. Mete la mano, se la quiere para mandarla arriba del travesaño. Qué linda despedida le está dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Ojo con este pase y ahora... ¡Gol! ¡Gol! Ese buen cintro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Gol! Atento, que desde ahí le puede pegar. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Puede seguir en la diagonal. Ya la no, Blue. ¿Será que se...? ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleado. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1. Claro, falta y hay tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy enfónico este jugador. Busca a uno y quiere apoyarse. Se saca la pelota de encima. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó el arquero. Hay peligro en el pase, ojo. ¡Una un! El disparo que se abre sin peligro alguno. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Ahí se llevan. Se acercarán al rival. ¡El arquero de remonte! Termina el partido en este preciso instante. No todos los resultados tienen el mismo contexto, Mario. No todas las derrotas son iguales. Unas duelen mucho más que otras y cuando se pierde contra un rival, esa cuesta digerir y pasan días hasta que se logra. Sí, y todos estaban esperando este partido, que podemos decir que es un clásico. Pero cuando vos haces las cosas mal, al final la tenés que pagar.